Nosotros estamos muy bien. Ordenaron la autopsia al cuerpo de Silvina Luna. Atención. Es una medida con carácter de urgencia solicitada por el juez Luis Zegel. ¿Cómo estás? Bien, dale. Luis Zegel. Este es el juez de primera instancia. Sí. Y ya se había excusado. Para hacer la autopsia hoy, ordenada hoy, se excusaron tres jueces. Lo cual es una vergüenza. El fiscal hubo y pidió la preservación del cuerpo. Porque si no, supuestamente iba a terminar como terminó el... Como terminó el de... ¿Cómo se llama este muchacho que murió también? Mariano Caprarola. Mariano Caprarola. Porque si no preservaban el cuerpo, andás a ver el destino que tenían. O lo hubieran cremado o pasaba algo. El tema que el fiscal, no bien murió Silvina, mandó a preservar el cuerpo en la morgue en una heladera. Tres jueces se negaron, se excusaron para ordenar el tema de la autopsia. Porque obviamente estaban esperando el sorteo para que un juez ordene la autopsia. Acá no hubo. Y como una emergencia hubo y se sintió presionado por el periodismo, ordenó que se haga el autopsia. De todas maneras se puede excusar tranquilamente a un juez cuando desconoce el tema. O sea que no es una vergüenza. No es una vergüenza que se... Pero perdón, con esta situación, verdaderamente, ¿ustedes pensaban que no le iban a realizar la autopsia a Silvina Luna? Claro que le iban a hacer. Sí, yo igual quiero dejar claro porque... Ayer me quedé muy caliente con la nota que le hizo, gran nota que le hizo Chagal. Porque parece... Insisto, doctora, seguramente nos está mirando porque el otro día... Porque citó, me dijo un periodista, yo, Moranzoni fui, no un periodista, Moranzoni, que yo invité a la gente que vaya a tirar un matafuego. No, yo puse el ejemplo, si mi hijo o mi hijo fuera víctima de estas cosas, yo voy a la casa del otro y lo paso por arriba. Pero no pasó eso. Yo no invito a nadie a que haga eso. Lo que a mí me llama la atención, más allá de que vos sos una ferviente defensora del derecho y está muy bien, indudablemente sos una gran abogada. Gran abogada. No, Gabriela es una gran abogada, ¿no, la doctora? Sí, claro que sí. Bien. Hace su trabajo y está dentro de lo que es la ley. Pero además del derecho, existe el sentido común y existe la opinión pública. Lo que el derecho no condena puede condenar la opinión pública. Y eso no quiere decir que nosotros, o sea, lo que hizo o lo que pudo haber hecho el otro aquí, nosotros no lo sabemos, no estuvimos ahí adentro. Lo están contando las víctimas, las que están hablando, doctora, en la muerte de Silvina, de Mariano. Ahora vamos a hablar con Silvina, otra víctima. Son ellas, no, no son. Mirá si yo voy a opinar de algo que no sé. Por eso te digo, nos pueden asustar, nos pueden amedrentar, nos pueden ir a atentar contra nosotros. Pero me parece que más complicado está Lo Toki que yo y que cualquiera de nuestros colegas. Último momento, dale. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento.